¡Aplaudan, señores! Y el arquero que mete el puño. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Una enorme oportunidad en este tiro libre! Se van a volver locos en el banco. Le han mostrado amarilla. A ver qué hacen. Yo no creo que tenga derecho el banco a quejarse. Era amarilla la correcta. Se acerca zona de ataque. ¿Quién metió una comba? ¡Montori! ¡Duras! ¡Gol! ¡Mamita! ¡Qué doloso! Primer disparo al arco y adentro. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Cuenta la pelota de Tesco. Esa pelota regresa. Se acerca y crea peligro. Ahí se queda con la pelota. A ver si puede hacer algo con ella. ¡Montori! 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 Y ahí el balón de Tesco. Y ahí el balón de nuevo al compañero. ¡Montori! 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 Nunca mejor dicho como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Balón de Agbo en la Jor Intensión de peligro El balón está suelto Esta pelota va a ir al costado Tiene la pelota en la banda Pierden la pelota ¡Epa! Este es buena Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa No hay que adelantarlo A los contrarios Ahora se queda con la pelota Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Ha pegado la pelota En un defensor Será córner ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira acá está una vez más El gol que nos ha puesto en ventaja Siga Gran oportunidad en el tiro libre ¡Gudín! Un cabezazo que termina la mano del arquero Se van acercando Viene una oportunidad clara Garan muy bien para afuera Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Aquí puede haber una oportunidad Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Y el traslado que queda en un rival Y hasta ahí llegó todo Los contrarios se quedan con la pelota El balón que queda suelto y lo pierden Quizá por acá encuentran la oportunidad ¡Va el disparo! Tapa con enorme precisión Pase, va, pase, viene Nadie los detiene Con la pioncha cae la defensa Destruir el trabajo de los albañiles Por ahora se imponen los de atrás Ha perdido la pelota Dembélé Se acerca y crea peligro Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Adelantado Schultz Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Dembélé Balón de Agbon Lajor Transporta la pelota Zona de ataque En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Detienen bien esa posibilidad de ataque El árbitro le suma Tres minutos más al partido Balón de Agbon Lajor ¡Ven Rabbit! ¡Ven Rabbit!